Hola, ¿cómo les va? Nos encontramos de nuevo juntos en nuestro canal de YouTube. Soy la doctora Cintia Mayelaro, médica especialista en nutrición y diabetes. Hoy quiero hablar acerca de un tema que me han pedido, que es el tema de la presión baja, presión arterial baja. ¿Qué sería la presión arterial baja? Bueno, a ver, nosotros tenemos valores de presión arterial que son característicos de cada individuo. Hay un valor estandarizado y después están los individuales de cada persona, porque no todos tienen la misma presión. Ese valor que es individualizado, en general nosotros tratamos de explicarle a las personas cuando vienen y te dicen, no, tengo la presión muy baja. Primero pensar cuál es el valor habitual de esta persona que me consulta, para ver si la presión está más baja que lo habitual, que me puede generar síntomas. En general se habla de presión baja cuando es más allá, o sea más para abajo, de 90-60. Igualmente, como les dije previamente, va a ser dependiendo de los valores que habitualmente tenga la persona que venga a la consulta. En general no es un número específico, pero sí es el más estandarizado. Genial, al tener presión baja voy a tener ciertos síntomas. Más allá del número que me determine el tensiómetro cuando me voy tomando la presión, el tema es los síntomas que me genera esa presión baja. La mayoría de los síntomas, general lo más frecuente son mareos, aturdimientos, náuseas, dolores de cabeza, hasta desmayos, puede ser deshidratación, sed inusual, falta de concentración, visión borrosa, piel fría, húmeda y pálida. Empiezo a respirar como más agitado superficialmente, fatiga, y como la conciencia se me va deteriorando hasta llegar a lo que dije antes, que fue el síncope o desmayo. En general la causa de la presión baja puede ser múltiple, pero bueno, puede ser por ejemplo en el embarazo es muy común, que me baja muy frecuentemente la presión por el estado de gravidez. Puede ser que estar mucho tiempo de reposo en cama, cuando me levante me baje la presión. Algunos medicamentos que usamos puede ser que me ayuden a bajar la presión, más allá de lo que mi cuerpo tolera, porque eso me da síntomas. Después hay problemas más graves como son los problemas cardíacos, que en sí me producen bajas de presión importantes. Por ejemplo, lo que se llama bradicardia, que me baja la frecuencia cardíaca y eso genera como síntomas de baja presión. La insuficiencia cardíaca, el infarto. Hay ciertos problemas endocrinológicos que me dan como síntoma baja presión o hipotensión, que es lo mismo. Y después tenemos la presión baja en problemas graves como son los shock. Por ejemplo, un shock alérgico, una anafiláxica, un shock séptico por una infección. Un shock hipovolémico porque tengo una hemorragia que pierde tanto sangre que me baja la presión. Y después hay ciertas deficiencias nutricionales que también me contribuyen a bajar la presión. Como por ejemplo las deficiencias de vitamina B12, de ácido fólico, las anemias. Entonces yo puedo tener múltiples factores que hagan que mi presión baje de golpe. Si uno tiene estos síntomas, puede ser que sea algo banal o puede ser que sea algo serio. Entonces siempre debo consultar al médico. Es muy importante no pasar por alto porque aparte debo saber cómo revertirlo, si es algo banal y si es algo serio. Bueno, en un próximo video voy a hablar acerca de cómo mejorar mi presión baja, cómo subir la presión baja. Así que les agradezco mucho y nos vemos en el próximo video.